Vamos a ponernos de pie mis queridos hermanos por favor en reverencia a la palabra del Señor Abra su libro en el Salmo 106, Salmo 106 Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Un niño una vez cristiano invitó a un niño, su amigo del barrio, a ir a la escuela dominical con él Y cuando llegó el momento de la ofrenda el niño cristiano dio una monedita Pero el niño que había sido invitado, su papá no era cristiano, no le había dado una monedita Él se puso triste porque no pudo haber dado una moneda El otro domingo el niño cristiano volvió a invitar al jovencito, su amigo María de la escuela dominical Fue a la escuela dominical el niño Por la segunda vez el niño dio una monedita al Señor Pero el niño que había sido invitado se entristeció mucho porque no podía dar la monedita En el tercer día, el tercer domingo el niño volvió a dar la monedita Y el niño escribió un pedacito de papel, algo y lo puso en el ofrendario, no sé cómo que se llama Y los diáclos cuando contaron de enero al final del culto encontraron papelito dibujado un corazoncito Y decía así, Señor yo no tengo una monedita para darte a ti Pero mi corazoncito pertenece a ti, te amo Jesús Que lindo hermanos, que lindo, es la actitud del corazón la que hace la diferencia Esos eventos fueron posible por la generosidad suya Del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, del pueblo que ama al Señor Y es posible hacer esos eventos para atraer almas al Señor Jesucristo y glorificar su nombre Yo creo que viene un tiempo muy necesario Cuando la iglesia chilena está enfrentando una crisis por esas leyes injustas Leyes en contra de la palabra de Dios que quieren basarse en su congreso Por sus deputados, sus senadores, la presidencia Usted tiene que entender que yo creo que viene un momento muy necesario Un momento clave para la iglesia chilena Dios lo va a hacer usted triunfar Usted ya triunfó en Cristo Jesús El diablo está vencido y el diablo está derrotado Por el nombre de Cristo, la sangre de Cristo y la palabra de Cristo Su vida nunca más va a ser igual después de esta lucha Nunca más Salmo 106 por favor Versículo 10 Lo salvó Pasado Lo salvó O sea esa No dice lo ha salvado Lo está salvando, lo salvará Lo salvó Para Dios siempre es hoy y mañana Lo salvó Dios ya te salvó Del enemigo Sea tu enemigo espiritual el diablo Sea tus enemigos físicos Que son controlados por los principados y protestantes Para hacer leyes injustas Pero el Señor te salvó del enemigo Y los rescató Y los rescató De mano de la adversidad Resgatar es pagar un rescate Cuando alguien es secuestrado Se paga un rescate ¿Cierto? Jesús pagó ese rescate en la cruz del Calvario Jesús murió por usted Y por su sangre preciosa Él pagó el diablo Él estaba comprando en la cruz La salvación actual Se pregunta en el que él estaba haciendo en la cruz Él estaba pagando el precio Él estaba redimiendo tu alma Él estaba comprando tu sanidad Él estaba escribiendo tu nombre en el libro de la vida Ahora el Salmo 107 Versículo 2 Solo oje ahí La hoja 107 Versículo 2 Díganlo Usted y yo Díganlo Los cristianos Díganlo La iglesia chilena Los redimidos de Jehová Hemos sido redimidos Hemos sido perdonados Hemos sido lavados Hemos sido restaurados Hemos sido levantados Redimidos Redimidos es comprado Adquiridos No fuimos comprados Con dólares Ni euro dólares Fuimos comprados Por la sangre del Señor Jesucristo En la cruz de Jehová Díganlo Los redimidos de Jehová Los que ha redimido Usted y yo Del poder Del enemigo Del poder Del enemigo Se dice teológicamente Que el diablo Tiene poder Pero realmente Este poder que él tiene Es un poder Usurpado Que no pertenece A él Él solamente Tiene poder Aquellas vidas Que le dan a él El lugar La cabida Y el derecho Legal Para él tener Entonces Entonces el poder Del diablo Es un poder Limitado Permitido por Dios Hasta un límite Él no puede pasar La cubierta Y la cobertura Y la protección De la sangre de Cristo En tu vida Y en la mía No lo puede hacer Nosotros somos Redimidos El diablo Tiene poder Si lo tiene Pero es un poder Usurpado Es un poder Robado Es un poder Ilegal Que él tiene Sobre Aquellos Que le dan Lugar Yo le digo A usted En esa noche Le digo Para la iglesia En Chile Usted podrá Estar enfrentando La mayor crisis De su historia Pero el Señor Marcha por usted Él va a abrir El mar rojo Para usted pasar Y si él no abre Usted va a caminar Por arriba Pero usted Va a vencer Usted va a ganar La iglesia chilena Está aquí Para quedar Está aquí Para vencer Está aquí Para destrozar El poder del enemigo Está aquí Para dejar claro Que la iglesia chilena Conoce sus derechos Conoce su autoridad Conoce el real poder Y la plenitud Del Espíritu Santo Del poder Del nombre de Cristo La palabra de Cristo Y la sangre de Cristo Usted Ha vencido Usted está venciendo Y usted Será siempre Vamos Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Te pedimos Que tú nos hables Con poder Y con autoridad En esta noche Gracias Por lo que tú hiciste Jueves Gracias Por las almas Que has salvado Gracias Por lo que tú hiciste Viernes En la carne Gracias Por lo que tú hiciste Ayer Por la mañana Por la noche Esta mañana Y lo harás Esta noche Gracias por el privilegio De haber estado En esa nación chilena Que yo lo amo Y tú la sabes Padre En el nombre De Jesús Que la sangre De Cristo La cubra Desde Punta Arenas Hasta Rica Que la sangre Jesús Te naceré Guarda el gobierno De esta nación Y cámbialo Para hacer Leyes justas De acuerdo A tu palabra Bendiga A los concejales Bendiga A los alcaldes Las alcaldesas Bendiga A los gobernantes Bendiga A los diputados Los senadores Los del gabinete De los ministros La presidenta Cambia su corazón Ponga el temor De Dios En ellos Para saber Que es necesario Hacer reyes justas Que somos a favor De la vida La vida Que tú nos has dado Y somos en contra Del aborto Somos a favor Del matrimonio De un hombre Y de una mujer Y estamos en contra Señor El matrimonio O la unión legal O la unión civil O la unión libre Entre un hombre Un hombre Y una mujer Y una mujer El matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Para la procreación Y la continuación De la raza humana Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Derrumba En el nombre De Jesús Derrumba Por el poder De la sangre Por el nombre De Cristo Como derrumbaste El libro Nicolás Tiene dos papás Derrumba Por la sangre De Cristo Todo intento Del diablo De destruir A la niñez De este país Derrumba Por la sangre De Cristo Todo proyecto De ley Que se levanta Y contra tu palabra Derrumba En el nombre De Jesús De Nazaret Todo intento De Satanás De sus huestes Malignas De los principados Y potestades Tú estás vencido En Cristo Tú estás atado Tú estás destruido Tú estás completamente Vencido Y en esta noche Diablo Te decimos En el nombre De Cristo Por la palabra De Cristo Y por la sangre De Cristo Que Chile Es el Señor Jesucristo Y tú no puedes Poner tu mano Sobre esta nación En el nombre Del Señor Jesucristo Alabado sea Tu nombre Hablanos con poder Y renunciando Reconociendo Que Dios Es un siervo Solamente Que no es nada Y nadie Y un siervo Inútil Te pedimos Que tú nos hables En el poder De tu palabra En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y la iglesia dice Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Al que vive Para siempre Aleluya A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Podéis sentar Por favor Gracias La guerra espiritual Es real Si alguien No cree En la guerra espiritual La lucha espiritual No conoce La palabra de Dios Basta usted Leer Efesios 6 Lo que estoy escribiendo Ahora en el libro Que se va a llamar Pablo Su vida Llamando El ministerio Y usted se dará cuenta De la guerra Espiritual Tremenda De la oposición De la resistencia De las señalas En contra de la iglesia Es real El diablo Se determinó Traer Lo que es Una amenaza Contra usted Las huestas Y los poderes malignos Se han unido Para un intento Directo Para hacerte Una guerra Campal Para darte Un empate Para derrubarte De un solo golpe Tus derechos Y lo que se ha Egrificado Durante años Y años Y años Y años En esta nación Pero él no lo va a hacer Dice que una vez Fidel Castro Mandó a hacer Su traje De comandante En jefe En los Estados Unidos Entonces cuando Mandó a hacer Su traje De comandante En jefe Los americanos Contestaron Por la vía Diplomática Y dijeron No tenemos Tu tamaño Se dice Size No tenemos Tu size Tu tamaño Fidel Castro Se enojó Grandemente Y contestó Por la vía Diplomática Como que ustedes No tienen Mi tamaño Mi size Si ustedes Los americanos Tenen todo Los americanos Contestaron Y dijeron Es que tú Ahí en Cuba Eres muy grande Aquí en Estados Unidos Tú no eres nadie Tú no eres nada Y tú no eres nadie El diablo Puede haber venido Contra la iglesia chilena A tentarte a ti A amenazarte a ti A hacer proyectos De leyes Contra ti Y tú podrás decirlo Allá en el mundo Con los que están Engañados por las drogas La prostitución El alcohol El sexo libre La perfección Homosexualismo Lesbianismo Allá afuera Los que están en el aborto Allá afuera Los gobernantes Que no conocen a Cristo Estos tú podrás tenerlos Pero aquí en mi vida Tú no eres nadie Aquí en mi corazón Tú no eres nadie Aquí vive Cristo Jesús Y vive el Espíritu Santo Aquí tú no eres nadie Allá en Cuba Tú podrás ser muy grande Como le dijo Los americanos A Fidel Pero aquí en mi corazón Tú dirás al diablo Aquí tú no eres nadie Diga las cosas Como son El hombre de Dios Y la mujer de Dios La iglesia chilena Tiene que andar En una sola página Andar en un solo pensamiento Olvidaron de los reconocimientos De hombres De títulos De favores Del gobierno Y de Y de Reconocimientos Y de ayuda monetaria Y mirar lo que dice La palabra de Dios Se respeta las leyes De los gobernantes Porque Romanos 13 Dice Que se respeta Las autoridades Porque son instituidas Por Dios Es verdad Está escrito Pero estas autoridades Hasta que lleguen Donde infrigen Donde hay entre los derechos De la palabra de Dios De ir en contra Hasta ahí Llegó su autoridad Porque entonces Pedro dijo Importo merecer a Dios Y no a los hombres Si las leyes Están en contra De la moral De las leyes Espirituales de Dios Morales de Dios Y escriturales de Dios No tienen poder Para hacerlo Porque este libro Es la cuna De la civilización Esta es la verdadera Corte suprema Esta es la verdadera Autoridad Y poder Que hay en el universo Es la palabra de Dios No es el gobierno De ninguna nación Ni aquí Ni Estados Unidos Ni Brasil Ni una parte del mundo Es la palabra de Dios Se debe obediencia A las autoridades Desde en cuando Ellas no infriguen En sus leyes Y van en contra De la santidad Del hogar De la santidad De la vida De la santidad Sexual De lo que es La palabra de Dios Estados Unidos Se está desmoronando Espiritualmente Porque la iglesia Cayó Cayó A callar A cerrar De su boca Delante De la legación Del alcohol Primero Después de labor Después Fino ahora La legalización Del matrimonio Del mismo sexo No existe Matrimonio Del mismo sexo Usted puede llamar Unión libre Unión civil Pero matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Para la procreación Y la continuación De la raza humana Y ahora Está legalizando La marihuana Porque la iglesia Americana Pensó que esto Nunca iba a suceder Está sucediendo Y el diablo Fue tomando La nación Despacio Quitaron la biblia Quitaron la oración De las escuelas Quitaron los desmandamientos De las cortes Y el diablo La fue tomando Despacio Tomaron despacio Hace que ahora Tenemos un gobierno Secularista Un gobierno Humanista El peor gobierno Que Estados Unidos Tuvo en su historia Tenemos un hombre Sin carácter Sin moral Sin convicciones Un hombre Que no teme a Dios Que ha cortado Los derechos de la iglesia Pero le quedan Solo dos años De sobrevivencia Porque Dios Lo va a retirar Porque Dios Volverá a traer Un gobierno De la palabra de Dios Un gobierno justo Un gobierno De la palabra Un hombre O una mujer Que teme La palabra de Dios Porque la iglesia Cayó Cerró la boca El diablo Tomó ventaja Esto nunca Debe suceder Con usted Se tiene el poder Y la autoridad De marchar Como usted marchó 50, 60 mil personas En las calles De Santiago Por el valor De la vida El gobierno Tiene que saber Que hay millones Y millones Y millones De cristianos En Chile Y que aquí La iglesia No se van a callar Mientras diputados Hacen senadores Y legisladores Hacen leyes En contra La palabra de Dios A favor del aborto Y a favor De la perversión Y de la abominación Sexual Usted tiene voz Usted tiene voto Usted tiene mando Usted tiene poder Usted tiene unción Usted tiene el espíritu De Cristo Usted tiene la vida De Cristo Usted tiene la autoridad De Cristo Aleluya Alábalo en esta noche Alábalo en esta noche Cristo Está aquí En este lugar Aleluya Primer lugar El diablo sabe Que él tiene una posición Que no es legal Contra nosotros Que él tiene una posición Ilegal Contra usted Contra mí Él sabe Que él No puede Tocar la sangre De Cristo Aleluya Él sabe Que él Ya está derrotado Aleluya La iglesia Necesita saber Esto Que él Ya está Derrotado Aleluya Colosenses Capítulo 2 Y versículo 14 Dice Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que no sea la contraria Quitando la ley En medio Y clavándola en la cruz Y despojando Quitando el poder Quitando la autoridad Despojando los principados Y los potestades Los exhibió públicamente Triumpando sobre ellos En la cruz Jesús Triumpó sobre el diablo En la cruz Jesús Triumpó sobre el diablo En la cruz La cruz La cruz es el terror Del diablo Pero él Tiene más la cruz Y la resurrección De Cristo Que marcó Su derrota final Su destrucción final Ese es el poder Que usted tiene Usted no es cualquier cosa Los gobiernos se equivocan Y creen que la iglesia Son unos hermanitos Que están allí Gente que no ha estudiado Gente sin instrucción Gente sin universidad Gente sin preparo Es profesional Un momento En la iglesia de Cristo Y dicen los hermanos Comunes Sencillos Y corrientes Pero en la iglesia de Cristo Hay científicos Hay médicos Hay ingenieros Hay abogados Hay diputados Hay senadores Hay primer ministros Hay presidentes La iglesia de Cristo Tiene gente En todos los edades Los jugadores De la selección De Brasil En el 94 Cuando ganaron De Italia Habían nueve Atletas de Cristo Jugando por Brasil Como Brasil Iba a perder En el 94 Dios tiene gente En todos los niveles En todos los gobiernos En todas las acciones Desde el que limpia el piso Hasta reyes Reinas Primer ministros El Señor tiene gente En todos los lugares Y aquí está El pueblo de Dios Reunido Para decir Que si tenemos voto Si tenemos voz Si tenemos poder Si tenemos autoridad Y esa autoridad Es delegada Por Cristo Jesús Aleluya El diablo Va a intentar También enfrentar A usted El diablo Es como un perro Que ladra mucho Pero no muerde Los han dicho Alrededor del mundo Los satanites Mandan e-mails Cuando yo voy A una nación Te vamos a estar esperando Te vamos a matar Todavía estoy vivo A mí no me toca A nadie Si salí vivo De la Unión Soviética Voy a salir vivo De Chile Voy a salir vivo De cualquier lugar Que Dios me envíe No hay nada Y nadie Que pueda tocar a mí Porque estoy cubierto En la sangre de Cristo En el nombre de Cristo Y en el poder Del Espíritu Santo Una vez Un hermanito Fue a Invitar al pastor En uno de nuestros países De la América Latina Para el pastor Venir a comer Usted llama almuerzo Aquí yo creo En medio día Hay almuerzo Para los latinos Es temprano a la mañana Es el desayuno Y el pastor Fue invitado Con su esposa Y el hermanito Tenía un perro Sabe como son Los países De la América Latina Perro Es perro Vive en la calle Está en el patio Está suelto Pero ahí en Estados Unidos No Tiene que tener El nombre del perro Tiene que ser registrado Por el veterinario Tiene que tener Un peso ideal Tiene que comer Las comidas Tiene que comprar Por el resto de comida Es un absurdo Hay gente En Estados Unidos Cristianos Que han gastado Más dinero En la comida de perro Lo que han dado Almanjani Misiones Ellos van a dar cuenta Delante de Dios En algún día Oh Señor Pero perro Para nosotros En Chile Y en Brasil Es perro Por eso usted dice Perro En la calle Y llegó el pastor Y cuando él llegó El perro Se saltó Arriba del pastor Porque el hermano Se olvidó De prenderlo Pondieron el collar Al fondo del patio Y el perro Saltó sobre el pastor Y le empezó A morder el pastor Y el pastor Cayó en el piso Empezó a gritar Y el perro Le mordía Le mordía Le mordía Y el pastor Daba vuelta Y el perro Le estaba arriba Pero el pastor Empezó a darse cuenta Que al invés Del pastor Tener dolor Al invés A salir sangre De él Porque le mordía Y el perro Le daba cosquillas Cosquillas Usted dice Cosquillas Rascarse Y salió El hermano Perdóname Pastor Perdóname Me olvidé Me olvidé De atar el perro Allá al fin Y le hizo así Y el perro Se fue Y el pastor Se puso de pie Y dijo Que raro tu perro Yo nunca vi Un perro así Cuanto más Me mordía Al invés De dolor De sacarme sangre Me daba cosquillas Sin voluntad De reírme Y dijo El hermano Oh pastor Mi perro Es un pobre perro Desdentado Él no tiene dientes Él solamente muerde Y le da cosquillas A la gente El diablo Es un perro Desdentado El señor Quebró sus dientes En la cruz Del calvario El señor Quebró sus dientes Y quebró su autoridad Resucitando Al tercer día Con poder El diablo Para ladrar Contra los cristianos En Chile Ladre Ladre Ladra lo que quieras Pero esta palabra Dice Que estás vencido Por el nombre De Cristo La autoridad De Cristo La palabra De Cristo La sangre De Cristo Oh Si Dios Ha hecho algo En tu vida Dale un aplauso Al señor Jesucristo Aleluya Cristo vive Cristo vive El diablo Está vencido Aleluya Aleluya Segundo lugar La mebla Dice Que el diablo Sabe Que el solo Tiene poder Sobre nosotros O contra alguien Cuando nosotros O alguna persona Le da a el El derecho Legal De el tener Efesios 4 27 Dice No Deis lugar Al diablo Cuando usted No da lugar Al diablo Y sus ojos Sus oídos Su corazón Su vida Usted le cierra Todas las puertas Si un ladrón Estuviera corriendo Contra usted Para saltarle En la calle Que no sucede Y usted consiguiera Entrar en su carro Y abrir la llave Y entrar adentro ¿Cuántas puertas Usted cerraría De su carro? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿O las cuatro? Las cuatro Muy bien Cierra la puerta De tu mente Cierra la puerta De lo que es Tus pensamientos Cierra la puerta De tus ojos Cierra la puerta De tus oídos Y cierra la puerta De tu corazón Que es tu alma Y espíritu Y cierra la puerta De todo tu cuerpo Y el diablo Se volverá loco Él va a intentar Por todos los lados Entonces Él va a levantar Lo que es Chismes Mentiras Difamación Calumnia Como hace el diablo Los satanistas En la internet Que nos difama Del día y de noche A mí no me importa Diablo Tú estás vencido Tú estás derrotado Tú eres un perro Sin dientes Acabado Derrotado Tú te pudrirás En el agua De fuego Pero la iglesia Chilena Y yo Crearemos Como Cristo Es Algún día Alabándose A su nombre Esta es nuestra Victoria Esta es nuestra Victoria No dais lugar Al diablo Si no puedes Tener internet Corta Mejor es entrar A la vida eterna Sin internet Lo que hay en el infierno Con la internet Para el buen Entendedor Media palabra Basta Si usted No tiene capacidad Moral Que en su casa De tener La televisión O los canales Que son impropios Para los cristianos Usted tiene que Quitar los canales Que son Inmorales Yo solo Vi la televisión Por tres razones Solo tres Una noticia Un programa Cristiano El canal De la iglesia Muchos canales Cristianos Y mirando Hacer ganar O perder la copa En ese caso Ni me acuerdas En ese caso Me ponen La bandera De Brasil Al lado De Argentina Por poco Si no está La bandera De mostrar Ahí La ponen Ahí Porque nuestra Bronca Mirá Che No es con Chile Es con Argentina Mirá Che Aquí hay un Argentino Chileno Argentino Agárralo No lo dejo salir Pero esto Es solo En la cancha Che Solo en la cancha Somos hermanos En Cristo Mirá Yo tengo Pastor argentino En Los Ángeles Y cuando va a empezar Un juego Entre Brasil Argentina Me llama Y me dice Mirá Vos Mirá Che Por 90 minutos No somos hermanos Después yo te hablo Venga Vení Nuestra batalla No es contra Carne y sangre Tu batalla No es contra Diputados O senadores O la presidenta O el gobierno Lo que es ateo Y gnóstico De su nación Tu guerra Es contra Los poderes De las señablas Que están detrás De ellos Influenciando ¿Usted entiende? Cada ley Que es hecha En contra La palabra De Dios Contra el matrimonio Entre un hombre Y una mujer A favor del aborto O legalizar La marihuana O cualquier otra ley En contra De lo que está Escrito Son principados Y potestades Que los manejan A ellos Como unigotes Ellos son unigotes Títeres En las manos Del diablo Se tiene que saber Que son principados Y potestades Que influyen Los gobiernos Influyen Las naciones E influyen Lo que es Territorialmente Por eso El demoniado De Gadar Estuvimos allá Ahora Pasamos ahí En Israel Donde aquel El demoniado Fue libre de Gadar Los demonios Dijeron No nos echa Fuera de esta región Porque hay Demonios territoriales Hay demonios Nacionales Que dominan Naciones Hay principados Que dominan Continentes Hay potestades Que dominan Lo que es Hemisferios Completos Es una Jerarquía Espiritual ¿Usted entiende? Entonces Usted tiene que entender Que nuestra lucha No es Contra un hombre O una mujer Tu lucha se gana En las rodillas Tu lucha se gana En la oración Tu lucha se gana En el ayuno Tu lucha se gana En la unidad De la iglesia chilena En la unidad De la iglesia chilena Venceremos En Cristo Jesús En la unidad Cuando la iglesia Pensar Vivir Y respirar Una cosa sola Cuando alguien Abre su corazón Abre su alma Y da lugar Al diablo Eso es lo que sucede Lo que está sucediendo En Chile Se tiene que entender O la persona Tiene a Cristo O no tiene a Cristo Pero un vacío No puede tener O tiene O no tiene ¿Tiene a Dios O no tiene a Dios? Porque donde está Dios No está el diablo Y donde está el diablo No está Dios Porque los dos No pueden estar juntos Donde llega Cristo Rompe el poder De las señalas Donde llega Cristo Rompe el poder Del pecado Donde llega Cristo Rompe el poder De la enfermedad Y esta noche Quizá Usted no es salvo Usted no entregue Su vida a Cristo Él quiere perdonar A usted Escribir tu nombre En el libro de la vida Salvar tu alma La droga No ha podido llenar Tu corazón Ni el sexo Ni el dinero Ni la fama Ni la bebida Ni el alcohol Ni nada Vengan a Cristo Jesús Esta noche Él puede darte vida Y satisfacción eterna Solo Cristo Jesús Puede hoy Aquí y ahora Romper el poder Del diablo En tu vida Solo Él No puede ser Cuando usted lee Libros de ocultismo Cuando usted lee Libros de Harry Potter Usted está Mirando su vida Al ocultismo A la brujería A la hechicería Cuando usted Mira material Pornográfico Usted está Abriendo tu vida Al mundo De la inmoralidad Al mundo De la perversión Sexual Usted está Abriendo lo que es Tu corazón Y tu alma Para que el diablo Te destruya Tu casa Por eso hay Violadores de niños Por eso existe La violación Que llamamos Rape Yo no sé Como aquí Se llama Violación Cuando alguien Es violado A una mujer A un niño Porque esta gente Da lugar al diablo Gente que hace Leyes perversas Contra la palabra De Dios Ellos En sus casas Están mirando Por la gracia Y ellos quieren Que todos sean Como ellos son Entienda Es una lucha Es una guerra Es una guerra Campante Feroz Pero la iglesia Ya venció En Cristo Jesús La iglesia Ya venció En Cristo Jesús Usted Ya venció Tercer lugar La Biblia dice Que el diablo sabe O el sabe El sabe Que nosotros Tenemos Una autoridad Bíblica Contra el El sabe Que nosotros Tenemos Una autoridad En la palabra De Dios Contra el Que dice Lucas 10 19 Y aquí Os doy Poder Dijo Cristo Para hollar Para pisar Para destruir Para arrancar Para destrozar Todo el poder Del enemigo Y sobre Torza Fuerza Sobre todo Sobre todo La fuerza Del diablo Y nada Nos da El diablo Conoce Esta palabra Hoy es El sabe El conoce Esta palabra El tema Esta palabra El diablo El diablo No es tan Ignorante Como la gente Pensa El diablo Es mucho Más inteligente Que los ateos De tu país Porque el diablo Nunca dijo Que Dios No existía Cuando el fue Engañar a Dan y Eva El dijo a Eva Dios no dijo Bien así Y el torció La palabra El no llegó La existencia De Dios El quiso Torcer La palabra El sabe Que Dios Existe El sabe Que le está Condenado Así todos Los ateos De Chile Todos Los gnósticos De Chile El diablo Es más inteligente Que tú Porque el diablo Sabe Que Dios Existe Y que Cristo Lo perdió En la cruz De cabal Sabe Tanto el diablo Que cuando Jesús Terminó su ayuno De cuarenta días Que el diablo Só La palabra De Dios El dijo Tú tienes hambre Pero está escrito Y esas piernas Se transforman En pan Que dijo Cristo También está escrito No solo de pan Viverá el hombre Pero de toda palabra Que sabe De la boca de Dios El diablo sabe El dijo Lo llevó arriba Del piraclo Del templo Échete para abajo Porque está escrito Él le da orden A su sangre De Salmo 91 Que dijo Jesús También está escrito No te darás A reba a tu Dios El diablo dijo Si tú te rodeares Delante de mí Y me adorares Yo te lo doy todo Cristo dijo También está escrito Solo reba a tu Dios Adorarás Y solo a Él Prestarás culpo Está escrito Está escrito Y está escrito Y está escrito Que el diablo Está destrozado Está escrito Iglesia chilena Que la victoria Es tuya En Cristo Jesús Está escrito Que la victoria Es de tu familia La victoria Es de tus hijos La victoria Es de tu descendencia La victoria Es de la iglesia Y el aplauso Al Señor Jesucristo Que el infierno Tiene en esta noche Que el infierno Tiene en esta noche Hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la sangre Hay poder en el nombre de Cristo Andamos todo el poder de chacería Brujería Magia negra Voodoo Satanismo No la obra del diablo Que está incluyendo El gobierno De tu país Andamos Todo espíritu Y potestad En el nombre de Cristo Y declaramos Cristo Chile de Cristo Chile de Cristo Chile de Cristo Chile de Cristo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy pensé Que iba a estar más cansado No 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 Como decía los mexicanos Entra de No que no No que el diablo Habla Y dice Y desdice Y amenaza Y destruye Pero aquí está su derrota Aquí está su derrota Bendito sea El nombre de Cristo Jesús Yo no vine a Chile A negociar con el diablo Yo vine a decir a él No hay negocio Entre tú y yo Tú eres perdedor Y yo soy vencedor Amén Tú eres diablo Y yo soy luz Amén Tú eres la derrota Y yo soy la victoria En Cristo Amén Yo vine a decirte a ti Que tú estás bajo arresto Amén Vengo a decirte a ti Que tú estás en un paro Que Cristo te va a poner Las esposas Las esposas Las esposas en tus manos Y te va a restar algún día A las profundezas Del infierno Y del lago de fuego Pero la iglesia reinará Con Cristo Mil años Y la iglesia reinará Con Cristo Para siempre Para siempre Amén Aleluya Aleluya Es su humo Su humo Su humo Su humo Del siglo De siglo Eternamente Pero la iglesia Que lo adorará Al fin Único y soberano Dios Para siempre Amén Aleluya Amén Aleluya Son a Jesús Se tiene que entender Que se tiene que usar La palabra Cuando estés tentado Usted tiene que citar 1 Coríntios 10 13 No me ha venido A mi tentación Sin humana Pero fiel es Dios Que no me dejará Tentar O probar O ser Afligido Por tentación O prueba O lucha O tribulación Sin humana Pero fiel es Dios Que junto con la prueba Me dará la Salida Si te da palabra Cuando estés tentado Ábrelo Hebreos 2 18 Pues en cuanto Él mismo Padeció Sendo tentado Cristo Es poderoso Para socorrer A los que son tentados Venga Cristo Hebreos 4 15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que nos pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado Según nuestra Semejanza Pero sin pecado Cristo Santiago 4 7 Someteos a Dios Resistí al diablo Y llego y grado De vosotros 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 1 Pedro 5 8 9 Se sofrios Y verdad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rubiente Fíjate que Él no es León Él es como León Como león Rubiente Buscando A quien Devorar Pero resistí Firme la fe Yo creo Que el diablo Cuando era Chiquito Tenía un problema De Complejo De inferioridad Porque Él siempre Quiso ser Algo Que no es Tiene Tiene que ser Un loco Para querer Ser igual A Dios Y Él quiso Ser igual A Dios Entonces El Señor Lo echó De arriba Él Y siempre Quiso Ser algo Que no es Hay El Padre Libre Espíritu Santo Y existe La trinidad Satánica El diablo Falso profeta Y el anticristo La trinidad Porque Él siempre Quiere imitar Y Él quiere Ser algo Que Él no es Él es Como león Él no es León Porque el verdadero León De la tribu De Judá Es Cristo Jesús Que está Escrito aquí El que fue A la dimensión Y se sentó A la majestad A la diestra Del Padre Y se sentó Sobre todo Autoridad En el cielo En la tierra Y en los infiernos Aleluya El palco De rodillas Se rodeará Y todo el mundo Confesará Para la clara De Dios Padre Que Jesucristo Es el Señor De Chile Que Jesucristo Es el Señor De todo el mundo Que Jesucristo Es el Señor De todo el universo En los tres mundos En el cielo La tierra Y en el infierno Nosotros Alabaremos Para siempre Y para siempre Para siempre El hombre Alabado Magestroso Del Señor Jesucristo Dele un aplauso A Él Que vive Para siempre Amiga Todavía estoy En la introducción En el mensaje Tranquilo Me dijeron Que mañana Es feriado En Chile Se tiene que Trabajar mañana Si Ese es su problema O no Apenas Estamos Empezando Oh Es un gusto Clavar El duchillo Al diablo Despacito Para que lo sienta Despacito Despacito Clavarle Así como Como yo era Niña Mi padre Me llevaba Para Ensenado Cómo se Mataban Los puerquitos Y ponía Y así Despacito Hacía Por arriba Que la palabra Te penetre Diablo Que la palabra Te penetre En los principados Y potestados Despacio Y tú Salga Vergonzado En este lugar Salga Vergonzado De Chile Haz tu maleta Y arrancate De esta nación Porque no te pertenece Haz tu maleta Y vente a cualquier otra nación Pero Chile es de Cristo Jesús Brasil es de Cristo Jesús Estados Unidos es de Cristo Jesús Aleluya Dale un aplauso a Cristo Europa es de Cristo Asia es de Cristo África es de Cristo Austro África es de Cristo A ver donde tu va a diablo Vente al infierno De donde tu estarás Para siempre Pero la gente humana El pueblo de Dios Es de Cristo Jesús Aleluya Hay un poder de Dios tremendo Esta noche Hay un poder de Dios Tremendo aquí Hay un poder de Dios Tremendo aquí Hay un poder de Dios Tremendo aquí Smith bailé en su muerte El gran predicador De los años 1800 Era un simple plomero Predicaba con un nuevo testamento Así chiquito Abierto Parado Sin moverse Y tenía él tanto el poder La unción de Dios Que durante su vida En el ministerio Él oró y resucitó a muertos Smith bailé en su muerte Una vez Él estaba en su casa Orando y ayunando En el cuarto Con su esposa Antes de ir A una cruzada Las puertas Empezaron a abrir Cerrar Abrir Cerrar Abrir Cerrar De la sala Las puertas Y las montañas Su esposa Dijo Ve allá A ver si hay algo Cuando llegó Todo tranquilo Regresó de vuelta Estaban orando Y ayunando Y las puertas Empezaron a abrir Y a cerrar Abrir Cerrar Más fuerte Su esposa Le dijo Ve allá Ve lo que está sucediendo Llegó en la sala No había nada Regresó de vuelta Por la tercera vez Las puertas Se metieron Se la abrir Y cerrar De una manera Tremenda Su esposa Dijo Ve allá Está en la biografía De él Usted puede leer La biografía De Smith Wigginsworth Solo ponen Smith Wigginsworth En el Google Y lo va a salir Y cuando él fue A la sala Su mujer le dijo Ve porque el diablo Está ahí Cuando él llegó A la sala El diablo Estaba sentado En el sofá De su casa Porque el diablo Tiene el poder De tomar un cuerpo El diablo es una persona Recuerde Recuerde El diablo No puede estar En todos los lugares Al mismo tiempo Solo Dios Es omnipresente Y puede estar En todos los lugares Recuerde El diablo No sabe Todas las cosas Él solo sabe Lo que él oye Por esto Los demonios Le llevan La información Él no es Onisiente Él no sabe Todas las cosas Él no es Unipotente Él no tiene Todo el poder Solo Dios Tiene todo el poder ¿Está entiendo? Él no es Onisiente Él no puede ver Todas las cosas Al mismo tiempo Como ve Dios Él solo puede estar En un lugar Cada vez Él no es Partido Para Dios Pero no me da Ni palabra Que como dicen Los mexicanos Él no parada Dios No es Nadie Estaba sentado El diablo En la sala De su casa Y llegó Y el diablo El diablo Miró Y le dijo Soy yo ¿Y qué? ¿Y qué tú vas a hacer? El diablo El diablo Miró Y le dijo Oh Eres tú Diablo Yo pensé Que era alguien Importante Pero eres tú Solo tengo Una cosa Para decir En el nombre De Cuando él dijo En el nombre Del diablo Dijo Con permiso No necesita Mencionar el nombre Ya estoy Me retirando Este es el nombre Que está Sobre todo El nombre Aleluya Alabado sea Su nombre Para siempre Este es el nombre Que es Sobre todo El nombre El nombre Del Señor Jesucristo Concepciones De Cristo Ciudad de Dios Chile es de Cristo La nación De Cristo Aleluya En el nombre De Cristo Tienta la tierra Al nombre De Cristo Tienta los infiernos Al nombre De Cristo Tienta el universo Al nombre De Cristo Reyes Primer ministros Reinas Presidentes Presidentas Tienta la mención De este nombre Que es Sobre todo El nombre Del Señor Jesucristo Dele aplauso Al que vive Para siempre Aleluya 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 Cuarto lugar Y último lugar El diablo El diablo Sabe Que el está Definitivamente Derrotado El sabe El conoce El tiene razón Que el no Tiene más Salida Que su tiempo Es corto Y por eso Él está tratando De tomar Los gobiernos De todas las naciones Para formar Para formar un solo gobierno Que será Durante la gran tribulación Habrá un gobierno Del anticristo Habrá solo una moneda Un solo sistema monetario Y habrá Solo un hombre Que va a liberar Pero el diablo Haga lo que quiera En la gran tribulación Él haga lo que quiera Si él quiere venir aquí En este auditorio Y hacer una concentración Que venga Tú y yo No vamos a estar aquí Tú y yo Estaremos en la luna de miel Que va a durar Siete años En el cielo Alabado sea su nombre Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús La Biblia dice En Apocalipsis 20 Versículo 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado vivo En el lago de fuego Oiga diablo Si acaso Tú te has olvidado Para que te refresque La memoria Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado vivo En el lago de fuego Y azufre Donde ya estaba La bestia Y el falso profeta La bestia Era de Cristo Y serán atormentados De día y de noche Por los siglos De los siglos Amén Durante la gran tribulación Durante la gran tribulación Los siete años Que habrá Veintiuno Acontecimientos Catastróficos En la tierra La iglesia La iglesia va a tener La iglesia va a tener Siete años De luna de miel Con Cristo Vamos a conocer Las constelaciones Los planetas Se va a cumplir Juan 17 Que Cristo dijo Yo quiero que estén conmigo Los que tú me has dado Para que vean Mi gloria Nosotros le veremos Su gloria Nosotros le veremos Su gloria Alabado sea su nombre Habrá las bolas Del cordero Aleluya Allá arriba Estaremos para siempre Allá arriba Dice la escritura Que vamos a recibir Los galardones Aquellos que hemos Trabajado para él Pero yo le digo a ti Yo no quiero nada Yo solo quiero La vida eterna Contando que escapamos Del pellejo Del infierno Y del lago de fuego Entramos en la gloria eterna Si los veinticuatro Encianos Doce ancianos Del antiguo testamento Y doce del nuevo Los veinticuatro Ancianos sacamos Sus coronas Y ponían a sus pies Cuando él nos dé Los galardones Lo vamos a depositar En los pies de Cristo Y lo vamos a decir A ti la honra A ti la gloria A ti la alabanza A ti el imperio A ti sea el poder A ti la majestad A ti las riquezas A ti sea el asaltado Al cordero Que está asaltado En el trono Y al cordero Que fue inmolado El tío de recibir alabanza Denle un aplauso Al Señor Jesucristo La natura Denle un aplauso El diablo está derrotado El diablo está vencido Alámalo Chile Alámalo Chile Alámalo Chile